En realidad, todos los sucesos se desarrollaron en el Inca a nivel nacional con, bueno, digamos, el pedido de renuncia de quien fuera nuestro presidente hasta el momento, Alejandro Caceta, que fue puesto por la gestión del PRO, era un funcionario de ellos. Nosotros nos entregaramos por los medios de comunicación, cuando digo nosotros, digo todos los espacios incas. La sentimos como un atropello a la institución, a nuestra autarquía, porque inclusive el ENARC, que es el Instituto de Cine, la Escuela de Cine que tiene el Instituto, también presentó su renuncia su rector, que fue un cargo concursado hace 45 años que no se concursa el cargo de rector en esa institución. El primer rector concursado, digamos, también es víctima de esta situación, inclusive en estos días, nosotros hemos recibido a través de un mail la notificación de que nos van a cambiar el nombre, no solamente significa una marca para nosotros, es la identidad de un proyecto cultural constituido hace 10 años. ¿Corre peligro el cierre de esta sala o de algunas otras salas? Te lo pregunto en función de si han podido comunicarse entre colegas, entre coordinadores de sala, o hay alguna decisión en este mail o en alguna otra comunicación posterior. No, eso lo quiero como descartar completamente, incluso, digamos, cuestionando, criticando esta serie de acciones, también en honor a la verdad, como siempre me he desempeñado, tengo que decir que desde que asumió la nueva gestión del Instituto, la gestión del PRO, nosotros hemos trabajado con total normalidad hasta estos acontecimientos, por eso que estamos como sorprendidos y también estamos como en una situación de alerta, decimos, bueno, ¿qué está pasando? Se dicen muchas cosas, pero bueno, todos son supuestos, porque a su vez el Ministro de Cultura niega que se va a intervenir el Instituto, la autarquía del Instituto, que se va a intervenir o modificar la ley de fomento al cine, entonces, bueno, son dentro de los supuestos, digamos, y lo que la gestión niega, nosotros estamos como en el medio viendo, digamos, cómo se van desarrollando un poco los hechos.